Yo, 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 aquí les traigo un nuevo video de Fortnite, en el día de hoy probaremos la nueva arma, la escopeta táctica suprema, porque es así, es como la escopeta normal, pero supreme, super increíble, quien más quiere de eso, bueno vamos a tratar de ganar con ella, vamos a estar utilizando esta skin, super ultra mega traje de la season 2, espero que les guste y lo dejo con la partida A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a caer en Pleasant, Pleasant un buen drop, no quiero caer en Shifty, porque siempre en Shifty nosotros ganamos, quiero caer, vamos a caer aquí Oye guys, también necesito terminar los 4 Bites, aún no lo he terminado y quiero conseguir la skin porque mola de verdad, de verdad que es muy guapa, es muy bonita la skin A ver si podemos caer, mira voy a señalar a casa del perro y para casa del perro voy a que caigan 67 gente Va a caer por la parte de atrás si me da tiempo Si me da tiempo caer por la parte de atrás, caigo Muchísima gente no, lo siguiente Vamos a salirnos de aquí, ya que Ok, si el se va mejor para nosotros Si el se va mejor para nosotros, aquí tenemos la casa completa para nosotros Solamente habían dos armas, manito, voy a chequear la parte de arriba Chequear la parte de arriba Así que vamos a pegar un Henshu ahí Pero nada de que hay aquí A ver si está, o sea aquí está la máquina Creo que renta más, tengo un arma A ver que hay A ver que hay, a ver que hay A ver algo, es decir, prefiero tener la copeta Prefiero tener la copeta Ya que estas armas, si, pueden disparar y esas cosas Ajá, yo les puedo dar Pero necesito darle dos balas Hay uno dorado ahí, si me saliera un bidón o aquí Un poquito de vaina Comenzamos bien con dos kills Esto parece que aquí no está looteado Si podemos matar a alguien desde aquí lejos Conseguí mirador tomar el copeta aquí No tengo tantos materiales tampoco Nada en esta casa Nada, 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 nada Ahí en el garaje Dame, dame, yo que sé, unos mini Unos mini Ahí, así se queda Perfecto, let's go, manito ¿Cómo estamos nosotros? Qué fino estamos con el vaina A ver, tenemos esto aquí Oh, tenemos la copeta nueva Perfecto, guys Copeta nueva No sé ni cómo dispara, manito No vamos a tener que jugar con un... Era un tigre ahí Estamos fino, fino, filipino, manito A ver, chabón Tiene que quitar más de 50 57, let's go Primer tiro que tiramos No sé si tiene más cadencia Llevamos 4 kills aquí Entonces sí, que no hemos encontrado una Una alma Unos mini No hemos encontrado A ver si podemos lootear A la parte de arriba De aquí arriba Ahí todavía no han looteado Estamos bien finos con esto No estamos fallando mucha bala Me veo fuerte para ganar esta partida Ya tenemos una kill Con la 9 copeta La cual quitó 57 No sé si está chetado todavía Pero eso fue un tiro normal Que con la Pong creo que hubiera quitado lo mismo No sé si tiene mucha cadencia Que lo vamos a probar aquí arriba Como no hay No hay gente a los lados Hay mucha gente a los lados Los chamacos nos dijeron Muchísimos materiales Tiene que estar No, mira Ni siquiera está looteado Esto aquí es perfecto Ok Voy a ver abajo primero Que hay Perfecto Tenemos mini Muy bien Ponemos dos Vamos a estar 190 Bueno chicos Vamos a ver como dispara esta arma Ok Ok Si la dejamos presionar Si la dejamos presionar Como una tactical también Pero tiene más daño Creo que tiene Le faltaba la tactical Aquí tiene tanta precisión A ver aquí arriba Que hay Tiene tanta precisión Pero ahí lo tiene Dejo de asomarse Aquí puede ser Que perdamos la partida O puede ser Que nos llevemos una kill Que es un poquito más interesante Ya lo había metado Enseñame un poquito De nuestras skills Queda la misma copeta Que me trajo Let's go Perfecto guys Nos quitó un poquito de vida Creo que nos dio dos tiros Pero tuvimos ese elite ahí Tranquilamente De la vida No sé que arma que era Que él estaba agarrando De verdad No sé ni siquiera Que arma era Era la ecopeta Yo creo que era la pump Era la pump Si 5 kills Perfecto Con la 9 copeta Tenemos su fusil Ahí tenemos uno volando Aquí Perfecto Tenemos 6 packs aquí A ver si nos sale primero Un escudo de 50 A ver No Que venga Vamos tirando esto Che Como que alguien hubiera usado Tenemos gente enfrente Uff Tenemos otra gente con la ecopeta Tenemos que tener cuidado con esta No sé el rango que tiene Pero Está bien buena Está usable Dentro de lo que cabe Se ve bien la ecopeta Está activando Los rangos naturales Unos dos bolonches Que creo que no haya gente Por favor Que si no Tiene que matar gente Y no estamos en eso Abajo tiene que estar La vida allá donde sube Es una coneja atrás F*** Es un super traje F*** Vamos peleando para acá Ven Echa para acá Ven Nos peleamos aquí Ven Ah Se echó para atrás F*** que vio Pero estaba medio tocado Tenemos que aprovechar Ahí puede ser que se haya metido O lo que sea Sea escudo Tenemos que aprovechar Ahí 36 Vamos al 30 Broder Ya para acá Ven Oh f*** Mala mía No nos está funcionando La skin esta No nos está funcionando Para nada A ver Si entramos Y nos ponemos Una skin Que si valera la pena Yo que sé Vamos a ver Que podemos coger Mira Perfecto La skin más traje Que tú puedes ver En esta vida Aparte de la que Ya nosotros teníamos F*** F*** manín Que mierda Bro Tiene a lo mejor Que competencia De chamaco Let's go Voy a coger el loot de este chamaco Bueno, entonces básicamente no tengo bala Ok, perfecto Vamos full de materiales, brother Oh, creo que sí, no me oughta slurp You know what? Bala saca, brother Vamos a volver, no tenemos dos kills No podemos perder esta vaina, brother Con tres kills la gano yo Sea con la copeta no me va, brother Esto lo hacemos, esto lo hacemos, guys Vamos, vamos Aquí viene, aquí viene el punto Te jime, te jime ¡Scove! ¡No te jime, no te jime! ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado Si es así, reventar botón de like De verdad, no olviden suscribirse, activar la campanita No olviden usar mi código HOVILOS en la tienda Y hasta la próxima chicos Adiós